¿Qué es el dominó? El dominó es un deporte nacional. Ustedes son un ejemplo para la República Dominicana. De nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, toda la familia dominicana, alguien tiene un familiar o juega dominó. Esa es la ventaja que tiene el dominó en la República Dominicana. Felicito a los organizadores. El ministro Camacho no pudo estar presente porque tiene otros compromisos, pero está apoyando todo el tiempo el dominó en la República Dominicana. Sabemos que en este premundial están todos motivados, pero quiero que la República Dominicana arrasen el mundial, que seamos los campeones mundiales. Dios los bendiga y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.